Mijita chula, hoy lo voy a intentar otra vez. Me voy a llevar a la visita. Vieras cómo está ella emocionada. Él prometió que volverá. Vieras cómo está ella emocionada. Me gustaría verte con el puesto cuando el venga. Luisita, pareces muñequita. ¿A dónde vas? Marta, vamos a ir con mi abuelita a esperar a mi papá. Ay, juezú, qué guapo, don José. Martita, ahí te encargo a mi Melvita el día de hoy, por favor. Claro que sí, pierda, cuidado. Mijita chula, vaya usted a despedirse de su abuelita. Ya despiértese para que la encuentren despierta. Abuelito, ¿está usted emocionada? Claro que sí, mi hijita, muy emocionado. Desde que tu abuelita, bueno, ya queremos verlo, fíjate. ¿Me parezco a él? Eres igualita a él. ¿Y usted cree que haya juntado bastante para construirme la casita para mis muñecas? Pues no solamente para eso, para tus muñecas, sino para muchas cosas más. Buenos días, chuncho. Buenos días, don José. ¿Otra vez usted por aquí? Sí, chuncho, otra vez aquí. Venimos a esperar el camión en el que viene mi hijo. ¿Él vendrá o hasta que yo me muera? Pero él vendrá. Mijita, vamos a acomodarnos aquí. Mientras... Esperar el camión, a ver si él viene. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Mira Luisita, ahí viene el primer autobús. Asómate a ver si ahí viene tu apá. Señora, mire, ahí viene mi papá. Se fue a conseguir dinero para construir una casa. Gracias. Quizá no se levantó temprano, ¿verdad? Es probable. Mire abuelito, aquí viene otro. Chuncho, ese viene del norte, ¿verdad? Sí, don José, como el de todos los días. Gracias. 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 Música ¿Te hace hambre don José? ¿Unas tortitas? Sí, Chuncho Una para mi chamaca y otra para mí Mira, ahí tienes Ok, ahí le encargo Con mucho gusto, Chuncho Listo don José, llegaron las tortugas Gracias Chuncho Don José, no se cansa de venir todos los días Este chamaco ya no va a regresar Él va a regresar Él lo prometió Chuncho Sí va a regresar Él lo ha prometido Y tú le conoces como un hombre de palabra Pero no cree usted que ya es demasiado tiempo Nunca es demasiado Chuncho Mi Melba Mi Melvita esa no se va a dejar morir Sino antes él viene Porque él lo prometió No se va a regresar 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 Lo promete Quedrías El Espondimento Quedrías El Espondimento Quedrías Cuaron Música Ya cayó la noche don José La última corrida ya no va a tardar en llegar Gracias Chucho Hasta mañana don José Hasta mañana Hasta mañana Luisita Un gusto en conocerte Música Creo que es hora de irnos a casa Luisita Pero abuelito Es que es muy tarde hijita Déjame recoger mis cosas y nos vamos Música 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 Abuelito Mi papá no va a venir ¿Cómo dices eso hijita? Él vendrá Él lo prometió Además yo creo que él está preparando una sorpresa grande para ti ¿Tú crees como para la casita de mis muñecas? Ah eso, eso, eso es Debe ser tan grande que no entró en esos autobuses en que él viene Abuelito, mañana vamos otra vez, ¿sí? Sí, mi hijita Sí, mi hijita Mañana vamos a ir otra vez Te voy a llevar Pero tienes que alistarte tempranito Porque vamos a ir a recibir a tu papito Bueno, ahora ya es tiempo de dormirse Que pases buenas noches Música Música La espera ha sido angustiosa Música Hoy tampoco vino mi velvita Pero él vendrá Él vendrá Música 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 Música